Y hola, ¿qué tal? Los saluda Duxativa y les traigo una noticia interesantísima el día de hoy. Bueno, pues como ustedes saben, yo estuve trabajando el día de hoy y después de casi 12 horas regreso a mi casa. Y vemos el Twitter de David Bonderhart. Vean esto que dice acá, Black Ops 2, Features, y ponen como una nuke. Símbolos de la nuke, ¿sí o no? Mucha gente se dirá, pero ¿quién? Bueno, la gente que no lo conoce, ¿no? ¿Quién carajo es David Bonderhart? ¿Y por qué pone Black Ops 2 y pone símbolos de la nuke? Ahora, primero me pregunto, ¿va a haber nuke en Black Ops 2? Recuerden que estamos hablando del futuro. Y la otra pregunta es, si va a haber una nuke, ¿de cuánto sería la racha? No sé, ¿de 75? Como dice acá el amigo TryHardNinja. Bueno, la pregunta es, ¿quién es David Bonderhart? Para la gente que no lo conoce. Bueno, subamos la pantallita. Y David Bonderhart es un Game Design Director de Treyarch. Un diseñador, director de Treyarch. Un diseñador de videojuegos de Treyarch. Así que esta persona nos dice acá en un tweet de que tal vez va a haber nuke. Features. Ni siquiera pone un símbolo de interacción, pone punto final ahí, period. Así que, gente, ¿qué opinan de esto? Nuke para Black Ops 2. ¿Están contentos de darle de vuelta a la nuke? ¿Les gustaría que esta nuke, según este Twitter, sea de rachas más alta? Comenten ahí. Bueno, pues me despido. Fui Dux, se activa, like, favoritos, comenta. Y nos vemos hasta la próxima, gamers. Un abrazo a todos. Chau.